Amigos, volvimos al stand de Cataluña Vamos a ser testigos de algo que se ve muy pocas veces Esto estamos en medio de secreto acá Con Juan José Cabanellas Que nos va a preparar el cremat Y nos va a mostrar como se hace No dijo que nos va a enseñar los secretos Pero que nos va a mostrar como él lo prepara ¿Cierto? Bueno, el cremat significa quemado Es una bebida que toman los pescadores y marineros de Cataluña Que es Caleia de Palafruyer Es muy antigua, es fácil de hacer Lo que necesitamos es un buen ron Si es catalán mejor Necesitamos ralladura de un limón Necesitamos canela preferentemente en rama Pero si no, una cucharada de canela molida Granos de café Cuanto más fresco mejor Y azúcar morena Para ocho personas se necesita Un litro de ron Tres cucharadas de azúcar morena La limadura La limadura de cáscara de un limón Y una cucharada nada más que de canela Bueno, ya tenemos la limadura De la cáscara de limón La vamos a poner entera Como lo vamos a hacer con dos litros O lo que me dé Una olla Una olla preferentemente de barro Si no puede ser una de aluminio Pero preferentemente de barro De azúcar morena Que en este caso vamos a poner seis Porque vamos a usar dos botellas Una cucharada de canela Y en este caso Todo lo que me queda Porque ya lo hicimos ayer De granos de café Para que se vean bien Cuanto más fresquito Mejor Bueno, hay dos modos de flambearla Allá en Cataluña En Caleia Ponen la cazuela La cazuela de barro Arriba de la hornalla Con fuego tibio Para que se entibie el ron Entonces entibiándose el ron Es más fácil de flambear Yo acá ya tengo preparado Una estopa de algodón Con alcohol medicinal No le cambia el sabor No se quema el algodón Y una vez Sirve para entibiar el ron Y una vez entibiado Prende con facilidad Acá lo tengo A mi amigo No me da la capacidad Esta olla Para hacerla con dos litros La estopa de algodón Y la dejamos caer en la olla No se va a apagar Y si ven Si ven Se va Contagiando El fuego Ahora Con un cucharón Se va haciendo un movimiento circular Y cada tanto Esto va a hacer Que gran parte del alcohol Se evapore Y a su vez Que se cocine La ralladura De la cáscara de limón Y la canela Lo que le va a dar Un extraordinario sabor Al menos al que le guste Es fuerte No es Una bebida No es vodka Pero no es una bebida débil Y no la recomiendo Tomar Con el estómago Vacío Estamos con José Cabanillas Siendo testigo De la preparación Del cremat Todavía no ha agarrado Suficiente Calor Por eso No he sacado El algodón Todavía Si lo van a hacer En lugar Abierto Como esto Recomiendo Que antes De hacerlo Tomen las medidas De seguridad Para no dejar Nada Inflamable Cerca Recién ahora Gracias al viento Está tomando Temperatura Y se está alimentando El fuego Contame José ¿Esto es muy común Entre los catalanes? Si Sobre todo En la costa Del Alto Empurdá Preferentemente Caleia Para la Frugel Con el cual Tengo el gusto De haber recorrido Ese lugar Y haber hecho Amigos Cantantes de Habanera Ajá Podés mandarle un saludito A tus amigos Porque van a ver Este video Bueno A Joan Al Enric Y al Jordi Del grupo Espingarí Al Amic Jordi Del grupo Del grupo Pei Freyit Y del Carles Casanova Del grupo Por vos Les envío Un fraternal Una fraternal Abrazada Desde Aquet Justán Del Atlántico Abrazos Rosalinos Abrazos Desde el Centro Catalán De Rosaria Bueno Acá ya has agarrado Ahora sí La suficiente Temperatura Con cuidado Con cuidado Vamos a sacar Ayudado De un Vaso con agua El resto Ah claro Sale embebido Ahí está Esa es una de las medidas de seguridad Por ejemplo La medida de seguridad Porque no crean Que no es peligroso Hacerlo No es tan peligroso Si no No se lo estaría haciendo acá Somos locos Pero no están Sí Pero es Es muy amplia La superficie Encendida Y claro Hay que tener cuidado Fíjense Como queda El cucharón ¿Se ve más? Sí Se enciende A medida A medida que esto flambea Se cocina Se cocina La ralladura del limón La rama de canela Y los granos de café La palabra precisa Se cocina Se cocina Tan cual Pero en el rojo Lo que deja su sabor Tiene que mermar Un poco Los televidentes No lo ven Pero ya hay una rueda De público Alrededor Y cuanto más alto Más esperanza Acá detrás nuestro Una cantidad de personas Esperando O sea que de todo Lo que se ha echado En la cazuela esta Un poco Bueno Se va evaporando Se evapora Y se concentra A su vez Un error Que yo cometía Antes Que ustedes Si van Para las fiestas De Catalana En verano Porque esta es una bebida De verano Lo que pasa Que a la orilla del mar A las 3, 4 de la mañana Con el viento Pasa lo mismo A quemar De plata Está fresco Está fresco Entonces una bebida Que acompaña Los recitales De habanera Allá Que vendrían a ser Como los cojines Nuestros O los Rincón De José María Bueno ¿Cómo hacemos Para apagar esto? Hay algunos Que le tiran Un chorro de café Hay otros Que directamente Como yo Somos muy vagos Lo tapamos Bueno Y ya tenemos El crema Ahora hay que esperar Unos minutos Para Esperamos unos minutos Para que esté Para poderlo degustar Y José Ya pasaron unos minutos Se enfrió Está a punto ¿Qué dice el experto? Bueno Ahora va a ver Si es del gusto Del consumidor Es como todas las cosas Necesitamos un voluntario 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 Acá llegó El primer voluntario ¿Tu nombre? Nicolás Nicolás A ver ¿Qué sabor Tiene el cremato De José? Ya lo vimos Entibiado Sigue Emandando vapores Quiere decir Que lo podíamos Flapear de nuevo Ajá Se ha disuelto todo Se ha cocinado Me contabas Que el ideal Es vasitos de barro Como el ponche Pero bueno Sí, como el ponche Todos los Bueno Lo dije yo A ver Lo puedo Lo puedo probar Suavecito En vivo Sí, sí, claro Muy bueno Muy bueno Que salió Pica Muy bueno Recomendable Recomendable Altamente recomendable Bueno, gracias Fuerte Pero recomendable Muy bueno Ahí se van arrimando Ahí se van arrimando Otros voluntarios Ahí se van arrimando Otros voluntarios Para la probadita Está calientito Está calentito Vamos a probarlo Público Público del Estado Mi compañero de Farra Siente el sabor Al limón A la canela La verdad que Por favor ¿Cómo es? Un portecito Una delicia Muchas gracias Mi compañero de Farra Salud Un peseta Salud Un peseta El pórsela La gagueta Bueno, pero una cosa Lo han probado todo Y hay que ver Si lo prueba El camarógrafo Están llamando Al camarógrafo Vamos a ver Si el camarógrafo Se anima Se animará Al camarógrafo No se pierda El próximo capítulo Acá estamos Con José El experto En cremat Hemos asistido A la explicación Al armado La receta Los contextos Como que esto Se prepara Entre amigos Se prepara Entre amigos A la orilla del mar Porque está fresco Preno verano Pero en lo fresco De la madrugada Acompaña En su madrugada También a los pescadores Y a los marineros Ah, que rico Que rico Que es el aroma Amigos Altamente recomendable Como decía Nuestro voluntario Anterior Felicitaciones Solo un drago Solo un drago Ah, lo vamos a guardar Para Irene Ahora que Para cuando vuelva Es riquísimo Esperé para tomar Despacito Suavecito Tranquilo No hay whisky Es para ir charlando Tomarlo al pasito Como Es una mezcla Como Sería una mezcla Que no lo es Coñac tibio Con un buen café Bueno Se toma esa onda Esa onda Esa onda Muy bien José Felicitaciones Bueno Ahora Bueno Cuando quieran visitarnos Cuando nos quieran visitarnos Estamos una vez por año Desde hace 74 años A la vera De la orilla Del río Paraná En el altar mayor De la bandera De la patria Las comunidades extranjeras Obtragiamos nuestro tiempo Juan Gracias Está hablando del encuentro Y fiesta nacional De colectividades La fiesta de colectividades Más grande Que se realiza En el continente americano Donde más de 50 colectividades Entre extranjeras Y autóctonas Se reúnen A celebrar La unidad En la diversidad Diez noches De unidad De convivencia De intercambio cultural Gastronómico De música De baile De amigos Estamos en Rosario La provincia de Santa Fe En Argentina Y cada noche De las diez noches De colectividades Vamos descubriendo Nuevas costumbres Nuevas Y bueno Nuevas sorpresas Muchas gracias José Bueno Es toda una experiencia Acá tengo mi cremada Que no me lo toquen No Una cosa Como decimos la tierra Como decía mi abuela Salud y pesetas Salud y pesetas Forza A ver No sé No sé No sé Salud y la bravita Porque el verdadero dicho Es más largo Que salud y pesetas Y tiene otras rimas Tiene connotación de género Dirían hoy Es para los muchachos Para los muchachos Muchas gracias por seguirnos Felicitaciones Centro Catalán de Rosario Por esta presentación Y por esta presencia Tan imponente En esta edición 34 De la Fiesta Nacional De Colectividad Gracias Ángel Felicitaciones Por otro año Muchas gracias Adiós Adiós Bonavar Que bomben Gracias por ver el video Gracias por ver el video